Bueno, ven, complaciendo ahorita, en especial para Adolfo Álvarez No sé cómo me ha podido pensar, juraste es que no me vas a dejar Y me marchaste, mi fiel cariño, tú despreciaste Pensaste que con él era mejor, que con sí sol he sido al amor Te equivocaste, mi fiel cariño, tú despreciaste Sola, me cuentan que te has quedado sola Y aún recuerdas mi pobre cariño Tan sola, tan sola, sin mi cariño Tan sola, soñas que todavía estás conmigo Cuando despiertas ves que estás sola Tan sola, tan sola, sin mi cariño Allá en la mañana partiré Y en otras tierras encontrar un nuevo amor Cuando no sepas que ya me marché Tus ojos llorarán porque quedaste sola Tan sola, tan sola, tan sola Ay, mi amor, mi amor Y si supieras cuando yo subí lo tanto abandono Pero ahora me río porque realmente me he dado cuenta De que te has quedado sola Tan sola, tan sola, tan sola, sin mi cariño Tan sola, tan sola, tan sola, sin mi cariño Hola, soñas que todavía estás conmigo Cuando despiertas veas que estás sola Tan sola, tan sola, sin mi cariño Mañana y la mañana por un río Y donde estés en contra de un nuevo amor Cuando no sepas que ya me marché Tus ojos lloran a mí que quedaste sola Tan sola, tan sola, tan sola, tan sola Sin mi cariño